Los 4 mejores audífonos Xiaomi del mercado Los auriculares Xiaomi Redmi TrueBuds 3R 3S son excelentes. El diseño ligero y los diferentes tamaños de almohadillas se ajustan perfectamente a mis oídos y proporcionan un sonido de gran calidad. La cancelación activa de ruido ayuda a eliminar el ruido externo, y me permite disfrutar de mi música sin distracciones. Además, la batería tiene una duración de hasta 20 horas, lo cual es muy conveniente. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo estos auriculares a cualquier persona que busque sonido de calidad y comodidad. Acabo de adquirir los auriculares Xiaomi Redmi Buds 3 Lite y estoy muy satisfecho con mi compra. La conexión Bluetooth 5.2 funciona muy bien, y el hecho de que sean resistentes al agua los hace perfectos para utilizar durante deportes o actividades al aire libre. Además, la reducción de ruido es efectiva al bloquear los ruidos externos y la batería dura hasta 18 horas. También destaco la conexión automática y el control táctil para poder manejar las funciones desde los propios auriculares. En definitiva, una excelente opción para aquellos que buscan auriculares inalámbricos de calidad a un precio asequible. Acabo de probar los Xiaomi Redmi Buds 3 Lite y puedo decir que estoy muy impresionado. El sonido es muy claro y nítido, incluso en los tonos más altos. Los auriculares son ligeros y cómodos en los oídos, y se ajustan bien incluso cuando corro o hago ejercicios. La duración de la batería es excelente, con más de 4 horas de uso continuo. Además, el estuche de carga es compacto y fácil de usar. Sin duda, recomendaría estos auriculares a cualquier persona que busque una gran calidad de sonido a un precio asequible. He estado usando los nuevos auriculares inalámbricos de Xiaomi durante una semana y estoy muy impresionado. La batería dura mucho más tiempo que mis antiguos auriculares y el sonido es nítido y claro. Además, son muy fáciles de conectar a mi teléfono y cambiar entre canciones. Me gusta el color blanco elegante y se ven muy bien. En general, estoy contento con mi compra y recomendaría estos auriculares a cualquiera que busque una experiencia auditiva inalámbrica de alta calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.